Hola, soy Ela Fidalgo y os presento de Ente en Essentia, que es un estudio sobre el ser humano y los miedos detrás de lo que puede ser el transhumanismo y el poshumanismo. En esta colección me he basado en una investigación sobre la chispa vital, qué es lo que nos hace ser verdaderamente humanos y el trabajo sobre el cuerpo, el dibujo en la anatomía del cuerpo desnudo, de un cuerpo imperfecto, de un cuerpo con errores, pero también con mucha belleza. De Ente en Essentia también es como una celebración sobre la humanidad y sobre los que nos conmueve. En mi obra, sobre todo, trabajo con hilo, con telas, con pintura, haciendo muchísimas capas, como somos nosotros los seres humanos, que al final tenemos capas y capas y nunca conseguimos abrirnos del todo. Gracias. 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 Gracias.